Vive la vida, que es muy hermosa Vive la vida, que la vida es una sola Mira tu futuro y no mires atrás Aunque tenga muchos problemas Ponte por lo tuyo y no le pare a nada Y dale, pon, pon, ponte por lo tuyo Goza tu vida y deja tu orgullo Que tú coges o luches, tranquilo, sea normal Confía en Dios, que tú puedes progresar Que tú eres pobre, ahora es rico Tranquilo, no te haces, sé que este mundo es igual Ponte a estudiar, después a trabajar Lo que te propone lo puede lograr Vive la vida, que la vida es una sola Mira tu futuro y no mires atrás Aunque tenga muchos problemas Ponte por lo tuyo y no le pare a nada La vida es una sola, así que vívela Ponte por lo tuyo y no le pare a nada Sigue tu camino y no mire atrás Ay, porque la vida se hizo pa' gozar Escucha el sonido de la música Y ponte a bailar Ué, y ponte a gozar Ué, ué Escucha el sonido de la música Y ponte a bailar Ué, y ponte a gozar Ué, ué Vive tu vida feliz Que Dios te va a dar lo que da pa' ti Ponte la fila Sal de esa fila Que te den la traca Que no te mochila Juega Estudia Trabaja Goza Vive la vida Que es muy hermosa Vive la vida Ué, ué Ué, ué Ué Que la vida es una sola Mira tu futuro y no mires atrás Ué, ué Ué, ué Ué Aunque tenga muchos problemas Ponte por lo tuyo y no le pare a nada El powercito Con la combinación RD Giga Mix Music La compañía J. Mix Ey An Alvarez En España Janiri Jefa La combinación RD La real combinación El powercito